Sí, el registro que tenemos nosotros como centro de diagnóstico automotriz, al cual prestamos el servicio para la revisión tecnomecánica, y se evidencia que este vehículo hizo la revisión tecnomecánica en nuestras instalaciones, en nuestra unidad móvil, habilitada por el Ministerio, en la ciudad de Saravena, Arauca, el día 27 de julio, como está reportado en la plataforma del RON. ¿Cuántos ingresos o cuántas veces tiene registros que haya ingresado ese vehículo acá? Este vehículo ha venido al CDA a hacer su revisión tecnomecánica en el año 2017 y ahorita en el 2018. En el 2018, ¿quién lleva el vehículo a hacer la revisión? El vehículo lo trae un señor que se llama Wilson Hernández, pero él no es el propietario.